Desde hace tiempo ya somos sede del campeonato del asado al asador, una de las últimas de la vuelta, de la vuelta digo porque el campeonato tiene varias instancias, y nosotros somos la anteúltima. Desde acá también se va a saber quién va a ser el próximo competidor Emilio Riglos, en Riglos es la final, una de las cuestiones que tiene es, que la pasan muy bien, que comparten con otros, y que además brindan un servicio espectacular, como es en este caso la carne que se va a comer encima en el almuerzo aniversario del distrito de Pelerini. Tenemos un lugar para 20 competidores, para 20 parejas, en realidad se presentan por parejas, está el asador y está el ayudante, que bueno, que arrancan en horas muy tempranas, esto va a ser, por ejemplo en este caso, va a ser el día del aniversario del distrito, el 20 de julio, desde horas muy tempranas, te decía, se prepara todo, ya con una cantidad de leña que es indicada también por un reglamento, por un que hay detrás de todo esto, hay un jurado que ya estableció ese reglamento, así que ellos ya saben las pautas que tienen que cumplir. Por lo tanto, tienen un montículo de tierra de determinada cantidad, con esa leña y esta cantidad de carbón, tienen que elaborar justamente todo el asado, lo prenden en el momento en que el jurado pasa, revisa cada uno de los stands, cada uno se prepara con un stand diferente, vienen de toda la zona, entonces cada uno prepara un stand, presenta a su institución, porque esa pareja, esa dupla, representa a una institución o a un pueblo, entonces, de alguna manera, también nos trae la idiosincrasia de esa institución o de ese pueblo a su stand, con algún producto regional, bueno, con la bandera de la institución o del pueblo, con sus colores, con su historia, siempre tienen algo para combinar a la gente que va pasando, entonces, bueno, una vez que el jurado dio la vuelta por cada uno de los stands, verificó que tienen todos los elementos necesarios, y que está todo bien colocado, da la orden para prender el fuego, prenden el fuego, y arranca la preparación de la carne, con el salado, etcétera, etcétera, y se pone en las estacas. Una vez que, que bueno, que el asado está listo, que está todo terminado, con esos mismos asadores, ingresan al salón, esto se hace en el complejo polideportivo del Pellirini, ingresan al salón, a una mesa central, y en esa mesa central, que son varios tablones, se colocan todos los asadores, y ahí cortan, van cortando la carne, y los jurados van pasando, y van probando esa carne, y ahí después es como el final, digamos, porque los jurados lo que tienen en cuenta es, si tiene, bueno, si el stand, cómo está preparado el stand, qué cosas, qué elementos han llevado, cómo, cómo, cómo prenden el fuego, cómo utilizaron, ¿no?, esa cantidad de leña y de ese carbón, para hacer el asado, cómo lo presentan, tienen un montón de ingredientes lindos, que, bueno, que el jurado también va tomándolo en cuenta, y obviamente el producto final, ¿no?, así que una vez que prueban toda la carne, ya después, es como que ahí determinan, quiénes, quiénes son los ganadores, la dupla ganadora, que pasa, ya a la instancia final, en Ríos. Gracias. Gracias.